Quédate conmigo por favor Las calles vacías, el viento temeroso Los niños lloran, los adultos murmuran Esperando que en general cae su sangre Quédate conmigo por favor La sangre corre, como erió Las almas laten, cual tombó Paren, 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 por favor El hambre incrementa, pero la fe se me entiende Mientras el general espera por una caída Niños, no olviden, no olviden, por favor Que de esta miseria victoriosa es el amor Quédate conmigo por favor Quédate conmigo por favor Quédate conmigo por favor Ah oh Ah oh Ah oh Ah oh Sabahni binnur mera keman Tick off benni ruou Elshel tubo ibn jdeid Uydayy y'xychooz y bt-te rtah. Iadni b-hybna ku aadni bil-frahe, Erjjani tal-hit-haki wat-tufu li. Y'ly da'au m'ni bil-harb-e-i-m ris-mu. Baj'do l-halfu a-al-shechmaninb. Eysh agadriha hatta asza diferi hou. Ua- shareholders t-attack-e-m ahd ni w-ahd-i-y y-can-sani. Oh, no, 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 no. Gracias.